Vamos a hacer la segunda función de cine al aire libre, lo hacemos en la plaza Mi Bandera. Bueno, es una actividad que veníamos en invierno, vacaciones de invierno, hicimos acá en el salón y ahora con el calor nos fuimos a la plaza, viste. La semana pasada hicimos la primera función y la verdad que los vecinos muy contentos y tuvimos mucha concurrencia, así que bueno, decidimos hacer la segunda ahora, este viernes, para toda la familia, así que un momento lindo ahí para pasar. Y como es el aire libre, viste, en la plaza hacemos picnic ahí, así que se lleva mate, reposera y algo para comer, siempre decimos, porque se hace larga la película. Y ahora habíamos, tenemos la página de la Junta Vecinal y siempre ponemos ahí películas para que voten y así decidimos entre todos que mirar. Ahora este fin de, vamos a proyectar Avatar 2, así que bueno, para toda la familia va a estar lindo, lindo momento. A las 21 horas nos juntamos cuando baje el sol, viste, que como es el aire libre, tiene que estar, bajar el sol primero, así que 21 a 30 aproximadamente arrancamos. Así que bueno, decimos a los vecinos que vengan, traigan repelente y nada, viste, con buena onda para mirar pelis.